Zlatan 12x12, Neymar responde a las críticas, Iniesta debuta sin suerte. Fútbol Mundial Express te trae lo mejor del fútbol mundial. Y en las palabras de la superestrella del LA Galaxy, tienen suerte si hubiera llegado 10 años antes, sería el presidente de los Estados Unidos. Es lo que dijo Zlatan, tras haber marcado ya 12 goles en 12 partidos. El crack brasileño Neymar se defiende. ¿Creen que quiero andar sufriendo todo el tiempo? No, estoy en el piso porque me duelen las piernas. Tras cada partido tengo que echarme hielo por 4 o 5 horas. Pobre Ney, esa fue explicación. El domingo debutó Iniesta con el Bicel Kobe de Japón. Lástima que hayan goleado a ese equipo por 3 a 0. Será para la próxima, Magos. Y cerramos con la belleza del día. Fútbol Mundial Express te trae lo mejor del fútbol mundial. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!